En la Universidad de Guadalajara, pese al protocolo para erradicar la violencia de género, persisten los casos de violencia en las aulas universitarias. Reconoce la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Zoé García Romero. De enero a agosto, la FEU dio seguimiento a 13 casos de estudiantes que fueron víctimas de posible violencia, abuso o acoso. De que existe, existe. De que hay compañeros, de que hay profesores que lo hacen, lo hacen. Entonces, ¿qué hemos intentado nosotras desde la organización? En principio, que todas las estudiantes y todos los estudiantes conozcan que existe y cómo funciona el protocolo de atención, prevención y sanción de la violencia de género en la universidad. Uno de los espacios con mayor número de denuncia comentó que es el Centro Universitario de Tonalá. Lo atribuyó Zoé García posiblemente al mecanismo de seguridad que se cuenta para que las estudiantes denuncien. Ahorita sé de un caso que está pasando en Gusea, de casos que están pasando en CUCS, en muchos centros universitarios. La verdad es que ningún espacio está exento porque, insisto, la violencia sistemática y estructural nos atraviesa a todas, nos atraviesa a todos. Y eso quiere decir, por lo tanto, que va a haber denuncias en casi todos los planteles. La presidenta de la FEU lamentó la falta de unificación de criterios en los espacios educativos universitarios para dar la atención a las universitarias víctimas de violencia. Y depende si las personas tienen una perspectiva de género, siempre se les tiene que capacitar en perspectiva de género. Entonces, si vemos que una comisión está medio atorada, ah, pues nosotros vamos y le decimos a la unidad para la igualdad, oye, unidad para la igualdad, en la prepa número tal, X, está medio trabado el proceso, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? Entonces, ahí nos convertimos en, pues ahora sí que en un pulpo que intenta agarrar muchísimas cosas, ¿no? Es un compromiso que tenemos. Zoé García indicó que la FEU cuenta con una unidad de acompañamiento y de seguimiento para atender los casos de violencia en contra de las estudiantes y asesorar con el ABC para interponer una denuncia en contra del presunto agresor en las instancias correspondientes del estado de Jalisco.